A pesar de las amenazas que han recibido en las redes sociales, vecinos de Solidaridad Urbana realizarán un plantón este domingo para exigir a las autoridades intervengan y evitar la construcción de un cervefrío en la calle Jampolol. Esto con el fin de evitar la violencia que se pueda generar por la apertura de este expendio de cervezas. Se dijeron inconformes de que las autoridades den permiso para este tipo de lugares cerca del paradero del albergue una caricia humana, poniendo en riesgo a los niños y familiares que ahí acuden. Asimismo, reprocharon que las autoridades no se preocupen por remodelar el parque, la cancha, componer el alumbrado público o crear un centro comunitario en beneficio de las familias que ahí habitan y sí den autorización a este tipo de centros. Cabe señalar que se plantarán desde las 11 horas para revocar el permiso para la apertura de este lugar y llegarán hasta las últimas consecuencias, así tengan que bloquear las calles o detener las obras.